Este próximo 22 de abril, Alianza y Deportivo Cali se enfrentarán por el partido válido en la 15ª jornada del Campeonato Nacional de Primera División, solo las 4 y 10 de la tarde en el Estadio Daniel Villa Zapata, y es fundamental el respaldo de los aficionados de la Máquina Amarilla en el Villa Zapata. Por lo tanto, tengan en cuenta que estos son los precios de la boletería para este partido. Tribuna Occidental para el local, 40.000 pesos, y Tribuna Oriental para el visitante, 40.000. El punto físico de esta boletería se encuentra disponible en la Galería Deportiva Alameca, con horarios de atención a partir del día jueves de 2 a 6 de la tarde, viernes de 8 a 12 del mediodía y 2 a 6 de la tarde, y el sábado de 9 de la mañana hasta las 4 y 10 de la tarde.